Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, arquitectura en comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barriamón. Hola, bienvenidos sean todos y todas a Radio UPE. Para este episodio abordaremos el fenómeno del comercio sexual en Barriamón con la intención de poner el tema sobre la mesa, escuchar distintos puntos de vista y compartir con ustedes conversaciones que ojalá nos ayuden a dimensionar la complejidad de este fenómeno en nuestro contexto específico. Empezamos preguntándole a vecinos residentes de Barriamón cómo convivían con el comercio sexual en el barrio. Escuchemos a Doña Carmen Odio. En cuanto a la pregunta de que cómo se convive con el comercio sexual en el barrio, en Barriamón, pues más bien es cómo trata uno de no convivir con el comercio sexual. Aquí alrededor antes había mucho travesti y muchas prostitutas. Ahora es menos, gracias a Dios, pero siempre hay y es una cosa muy incómoda y muy peligrosa porque no es solo el tipo de trabajo que hacen, el tipo de clientela que atraen, sino que también es gente que, bueno, roban y me consta porque los hemos visto, ellos roban, asaltan y agreden tanto prostitutas como travestis. Buenos días, soy Daniel Chavarría, vecino aquí en Barrio Amón. La verdad es que con respecto al tema de la convivencia de los vecinos del barrio con el turismo sexual, yo diría que es una convivencia forzada. Yo creo que a ningún barrio le gusta que dentro de su barrio se dé un comercio sexual de prostitución, de salas de masaje, de, no sé, de transvestis en la calle y con frecuencia este tipo de personas que ofrecen esos servicios sexuales realizan trabajos rápidos en la vía pública, digamos, a vista y paciencia de la gente. Entonces, la convivencia es forzada, más bien hay iniciativas de los vecinos de tratar de sacar ese tipo de comercio del barrio. Efectivamente, trae otras consecuencias no deseables, porque me consta en lo personal, por amigos y parientes, que aparte de ofrecer los servicios sexuales, los transvestis que se paran en las esquinas, asaltan, están armados con puñales y asaltan a las personas. En Barrio Amón caminan muchos turistas y cuando se les acercan con algún interés en ese sentido, son asaltados. Y también manejan un poco de narcomenudeo, o sea, se les acercan proveedores de drogas que ellos fungen un poco como revendedores de drogas, ¿verdad?, de cocaína, de marihuana, etc. Entonces, hay efectos secundarios que no son agradables. Entonces, más bien el sentir de los vecinos es de que no existe ese comercio sexual. En algunos casos se da ya más formal establecido con nightclubs, con centros nocturnos donde ya se da la actividad de prostitución adentro y eso tampoco es agradable. Somos un barrio patrimonial, el centro histórico de San José y en todas las grandes ciudades es difícil que no exista la prostitución. Sería recomendable, pues, restringirlo más. Lo que existe, tener una convivencia pacífica y siempre y cuando se dé dentro de los recintos y en una forma más discreta, más discrecional y que no polule, ¿verdad?, que no aumente, que no crezca. Y en eso se está trabajando también por un ordenamiento del uso de suelo y por una limitación de otorgamiento de patentes en este sentido. Y, bueno, lo ideal, a mis ojos, como vecino, es que no existiera más comercio sexual en el barrio. Si tiene que existir en la ciudad, pues, que se restrinja a otras regiones, que no sea un barrio como Barrio Amón, ¿verdad?, que es un barrio histórico de clase y de una burguesía josefina que se estableció aquí en el momento de su fundación. Es casi inevitable que cuando hacemos una pregunta difícil, más bien se nos devuelvan muchas preguntas más. Y por supuesto que a nosotros nos pasó esto y quizá algo más abrumador. Nos dimos cuenta de que estábamos frente a una especie de monstruo de siete cabezas. Algunas de las preguntas que nos surgieron son ¿Desde cuándo se da el fenómeno del comercio sexual en el barrio Amón? ¿Por qué en Barrio Amón? ¿Qué ha pasado para que el barrio cambie tanto? ¿Todos los actos sexuales en la vía pública están ligados al comercio sexual? ¿Por qué en un barrio donde vive gente se dan patentes para nightclubs o casas de masajes? ¿Quiénes son esas personas a los que todos nos referimos como travestis? Con la intención de ampliar la conversación, buscamos más interlocutores para compartirles estas preguntas. Andrés Fernández, arquitecto y cronista urbano, nos acompañó una tarde en la que nos hizo un relato histórico del fenómeno de la prostitución desde los inicios de la fundación de la ciudad de San José. Gracias a esta conversación, pudimos vislumbrar otros fenómenos que son precedentes significativos en el estado actual de la oferta y la demanda del comercio sexual en Barrio Amón, como lo son el despoblamiento del barrio y la consecuencia en el cambio del uso de los inmuebles. Además, el turismo sexual como consecuencia negativa del incremento de turistas en la ciudad. Escuchemos a Andrés Fernández. El fenómeno de la prostitución en San José es tan antiguo como la ciudad misma, porque cabe recordar que ya para 1760, menos de 30 años después de haber empezado a nacer la villa, en 1737, es cuando empezamos a tener un cuadrante, más o menos 1755-1760. Ya para ese momento se menciona que al sur oeste de la población está empezando a existir la Puebla. La Puebla, que todavía existe, aunque ya no se le llama así, es ese sector para que nos ubiquemos que está al suroeste del parque central, específicamente de la Prensa Libre, lo ubican, donde está ahora el grupo extra, hacia abajo, esa hondonada de ahí, esa hondonada que desde, como les digo, desde el siglo XVIII hasta la fecha sigue teniendo una buena cantidad de prostíbulos, masajes, etcétera. O sea que esa zona es una zona alegre, porque así se le decía ya en el siglo XIX, si era una zona alegre porque ahí conseguías lo que no conseguías en el resto de la ciudad. San José siempre fue una ciudad muy burguesa, muy modosita, y entonces ahí conseguías, por ejemplo, ahí se vendió ye carne en las noches a las 11 de la noche, no era una hora para vender comida. Conseguías gente, habían tríos, conseguían marimba, quemaban pólvora, y por supuesto llegaban los carruajes a donde desde entonces ya se sabe que tenían faroles de candela con luces rojas. O sea, eso estamos hablando desde el siglo XIX y ya desde el siglo XVIII era el lugar donde se sabía que había lo que se llamaban chisperos, que eran estos bailes con marimba, y por supuesto la gente que estaba no era muy decente. Entonces va a ser categorizado como el lugar de lampa y demás conforme avance todo el siglo XIX. Eso, digamos, en términos espaciales es muy claro, se sostiene hasta la fecha, aunque ya la gente ahí prácticamente no vive, en ese sector de la Puebla. El otro sector que para el siglo XIX, ya para mediados del siglo XIX, es claro que es un lugar de esos que llamaban Morales entonces, es lo que es hoy la Plaza Carrillo al frente de la Iglesia de la Merced. Ahí estuvo una gran construcción que se llamó el Mesón de Mora, en esa manzana, que estaba rodeado de una serie de casuchitas, tugurios, y ahí también, aparte de que había una jugadera de gallos, a donde iba, por cierto, hasta el presidente Mora en su momento, siendo presidente, don Juan Rafael Mora Porras, ahí también habían chisperos, se jugaba lo que se llamaba tresillo, churuco, naipes, de todo tipo, etc., y habían prostitutas. Es decir, que tenemos entonces un movimiento que viene del sur del casco central hacia el oeste del casco central, como describiendo una especie de L. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todo lo que va a hacer la Puebla hacia el sur y hacia el oeste, es decir, bajando por la avenida 4, por la 6 y por la 8, todo eso va a ser de malvivir. Termina, digamos, en ese punto del Mesón de Mora, donde está ahora lo que llaman el Parque de la Merced, la Plaza Carrillo, y si ustedes se fijan, ya frente a la Merced, estamos sobre la calle 12. Entonces, de ahí seguimos una línea periférica, vean que venimos en una línea de sur, suroeste, oeste, y sigue hacia el norte ahora, sigue hacia el norte al punto de que hasta la fecha calle 12 sigue siendo, ¿verdad? Se le sigue, sigue teniendo esa connotación, aunque ya no tiene prácticamente prostíbulos ni bunkers, porque la política antibunker de la Municipalidad de San José en los 90 los exterminó todos. Estos prostíbulos más bien se pasaron, en ese momento, en los años 90, se pasan más bien a la calle 8, donde ya existían, particularmente del Mercado Borbón hacia el norte, hasta el sector del cine libano. Todo eso vino a sustituir lo que era toda una auténtica calle, la calle 12, prácticamente dedicada enteramente a la prostitución. ¿Esta ubicación se dio orgánicamente por un asunto de gente que dijo, bueno, me voy a ubicar acá, o legalmente desde la Municipalidad en algún momento se previó, se planificó una zona, yo sí me acuerdo que se hablaba de la zona roja y uno sabía que era calle 12, pero no sé si eso era como un consenso popular, menos que una planificación de la ciudad, digamos. No, era meramente consuetudinario el término y era orgánico a la ciudad por la menor plusvalida de toda la zona. Toda la calle 12, casi sin excepción, pasada la avenida 1, la avenida 3, hasta el Líbano, era lo que se llamaban casas de puerta y ventana. Puerta, ventana, una casa, puerta, ventana, otra casa, puerta, ventana, otra casa y estaban afuera en el cordón de caño las argollas, las famosas argollas que era lo que se usaba aquí para dejar el caballo amarrado. Entonces, una casa, dos argollas, una casa, dos argollas, o sea, una argolla por puerta, una argolla por ventana, una argolla por puerta, una argolla por ventana. ¿Por qué? Sobre todo porque los sábados, los viernes y los sábados, que los campesinos venían de los pueblos periféricos a hacer sus compras o a dejar sus productos al mercado, hacían uso de la prostitución. Y ahí estaba lleno de caballos toda la calle 12, a ambos lados, en esas argollas. Ahora bien, no, te preguntás que si sería por una zona de tolerancia. No, con respecto a eso hay una anécdota muy interesante, precisamente de los años 20, cuando una señorona de San José le dice a don Ricardo Jiménez, siendo el presidente, don Ricardo, qué barbaridad que hacemos con este montón de prostitutas que hay en San José, ¿por qué no hacemos una zona de tolerancia? Y don Ricardo le dice, porque saldría muy caro hacerle una tapia alrededor a toda la ciudad. Magnífica respuesta que dejó a la vieja callada, ¿verdad? O sea, de eso mejor no hablemos porque aquí no nos salvamos ninguno. Es interesante ver cómo ese eje de la 12 va a doblar con la avenida 9 para que nos ubiquemos lo que ya nosotros conocimos como tierra dominicana hacia tierra dominicana por el norte. Y va a empezar a subir hasta la calle central, ¿por qué hasta la calle central? Y aquí ya empezamos a llegar a nuestro punto, porque en la calle central empieza Barriamón, porque a la gente se le suele olvidar que Barriamón empieza en la calle central y termina en la 9. Es decir, que el INSS no está en Barriamón, sino en Otoya, y que, por ejemplo, la cantina El Ballestero, la cervecería Traube, todo eso estaba. Los lavaderos estaban en Barriamón, todo eso estaba en la jurisdicción del barrio de Amón. Pero la ventaja que tuvo Barriamón no fue ningún tipo de protección divina ni nada por el estilo, sino que estaba habitado. Estaba habitado y por familias, no oligarcas, como han dicho los que no saben nada de la historia de San José, y mucho menos por cafetaleros, sino por familias burguesas, familias ligadas al comercio, sobre todo de origen europeo y sobre todo españolas. Entonces estaba habitado, era un barrio con familias, con chiquillos jugando en la calle, gente con auto, gente con coches, gente viviendo, con vida de noche. Aquí no podía pasar nada por razones evidentes. Es uno de los primeros sitios que tiene la luz eléctrica, etc., etc., producida por el mismo Amón y demás. Y todas esas cosas cuentan, porque siempre en la oscuridad, al amparo de la oscuridad es que se desarrollan muchas actividades ilícitas o inmorales, como decían antes. Entonces, ahí vemos, si vemos ese anillo, se va a mantener ese anillo sur, suroeste, norte, oeste, noroeste y norte. Ese anillo que coge la ciudad por tres lados se va a mantener durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque analicemos así el otro lado. Ya sigue el distrito catedral y están los barrios de González Lama, Luján, La Soledad, y ya luego viene el Bellavista, ya luego viene Otoya y viene Amón. Y eran barrios todos habitados, muy habitados. El único barrio obrero que va a haber en ese perímetro es Luján, uno de los barrios, junto con Barrio México, más progresistas de la historia de Costa Rica, con una junta progresista, con muy fuerte presencia del Partido Comunista, tanto de dirigentes como de militantes, de gente notable, con una escuela impresionante, o sea, un barrio obrero, digamos, chic, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, tiene que haber galvanizado la presencia de la prostitución en esos sectores. Ahora bien, ¿qué sucede con la llegada de los años 50? Con la llegada de los años 50, es claro que San José está vaciándose. Y eso va a tener un punto culminante con la creación de Atillo, la famosa ciudad satélite de Pepe Figueres, que como la mayoría de los proyectos de Pepe Figueres, fue un fracaso. ¿En qué sentido? Porque no es una ciudad. Cuando usted es satélite, usted gravita alrededor de algo, no es centro. Y lo que no tiene centralidad, como dice Henry Lefebvre, el filósofo francés, no funciona, no puede funcionar. No puede funcionar porque usted no vive en ese lugar por ser ese lugar, sino porque ese lugar gravita alrededor de algo, en este caso de San José. Entonces, Atillo no tiene plaza, Atillo no tiene iglesia, Atillo no tiene centro. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente que vivía en los barrios periféricos de San José, particularmente en los barrios del sur, donde alquilaba una casita humilde, de barrio Cuba hasta barrio Luján, tiene acceso a una casita propia en la ciudad satélite y sale y se desarraiga. Los barrios del sur quedan vacíos, la frontera agrícola recién se viene agotando en los 50, 60 y tenemos toda la migración rural urbana de gente que llega y ocupa esas casas. No es campesina porque ya no tiene relación con la tierra y no es urbana porque no conoce la ciudad y surge el fenómeno social sociológico que denominamos el pachuco. Entonces, ¿qué tenemos? Una ciudad ahora rodeada de pachucos que viene a reforzar todo este anillo de actividades ilícitas, inmorales, llamémoslas como se quiera, que van de norte a sur. Ahora bien, ¿qué pasa eso con esos barrios? ¿Pero qué pasa con barrios como González Laman, Bellavista, etcétera, California, etcétera, hasta llegar a Monk? Esos barrios se van a vaciar de una manera distinta, se van a vaciar por el fenómeno del nido vacío. Lo que van quedando aquí, y no en Valde, en la casa donde estamos es una de las que les pasó eso, donde se quedan papá y mamá y los hijos se van. ¿A dónde se van? A los suburbios, a los nuevos suburbios. En los 50, los yoses y la granja. Para no hablar de Laguaria en Moravia y Esquivel Bonilla en Guadalupe y otros que empiezan a surgir, que son de clase media profesional, clase media alta, y estos barrios van quedando vacíos. En los 80 todavía, con la coyuntura, la década perdida y la coyuntura de la crisis, fue claro que estos barrios estaban vacíos, pero estaban sostenidos todavía por los descendientes o por los abuelos o por los papás, en términos de habitación y cuido de las casas. Pero recordemos que en los 90, los ajustes hechos con el PAE 1 y el PAE 2, los programas de ajuste estructural, empiezan a dar resultado, y el impulso a la política de turismo por parte de la administración arias, culmina. Y es en los 90 que muchas de estas casas pasan a ser aquella famosa figura del bed and breakfast, de lo cual la casa verde nunca fue verde, sino hasta que el gringo la pintó de verde para ponerle bed and breakfast a la casa verde. Ahora bien, ese cambio en el uso del suelo de residencia a otra cosa, que empezó siendo oficinas, buffets de abogados y bed and breakfast, de ahí al surgimiento, muy pronto, en esa misma década de los 90, del turismo sexual, fue increíblemente vertiginoso. Con la llegada del turismo, ya como política del Estado, ya no solo con un ICT, sino como una política del Estado, de venderse, invertir muchos millones en el exterior para vender al país, etcétera, la llegada del turismo sexual fue muy pronta, tan pronta que terminando la década de los 90 y arribando al 2000, muchos de los bed and breakfast ya estaban convertidos en salas de masaje y prostíbulos, al punto de que hoy casi no hay ninguno en Barremón, casi no hay ningún bed and breakfast en Barremón. Otra de las cosas que afectó, por ejemplo, en el caso de los buffets de abogados, fue la falta de parqueos, que también destruyó mucho del patrimonio histórico arquitectónico de Barremón. Pero lo que a mi juicio vino a consolidar ese fenómeno fue a principios de los 90, la compra del antiguo anexo del Hotel Costa Rica para convertirlo en lo que hoy conocemos como el Hotel del Rey. El Hotel del Rey trajo a una zona hasta entonces desconocida, inédita para la prostitución, trajo la prostitución. Y aquí voy a hacer una acotación muy importante desde el punto de vista sociológico porque lo tengo documentado. Por primera vez, se empezó a oír en la prensa quejas por la prostitución. Claro, porque en esta ciudad burguesa, mientras no toquen la casa de abuelita, yo no brinco. Mientras fuera en La Puebla, mientras fuera en Calle Doce, mientras fuera en Tierra Dominicana, yo no tengo problemas. Esos son pobres, son putas, son ladrones y son negros. Ay, pero cuando pusieron un putero en la casa de abuelita, ah, entonces es una reacción absolutamente hipócrita, moralista y más bien un pequeño burguesa que no tiene nada que ver con una preocupación por el asunto de la prostitución, sino por una cuestión de que me invadieron el espacio que era tradicionalmente de mi familia, mío y de mi clase. Escuchemos más de los vecinos residentes de Barriomón. Lucía Echeverría nos recibió en su casa y Paula conversó con ella un poco más. Sí, me ha tocado ir viendo cómo el barrio va cambiando, ¿verdad? De una y otra forma y últimamente la parte de comercio sexual ya se mete con nuestra vida. Ok. Porque a pesar de que soy sumamente abierta con todas las políticas de aceptar toda clase de formas de vida, ya esto pasa, digamos, de lo que sería una forma de vida con la que no tengo yo por qué intervenir y que además respaldo y fui de las más contentas con las últimas resoluciones de organismos internacionales para que aceptáramos matrimonio gay y fertilización in vitro y para mí todo eso debió haber estado siempre ahí. pero ya aquí lo que entra es una población marginal con la que es difícil convivir porque, por ejemplo, hay gente que le da miedo meterse al centro y entonces, pero es que eso está lleno de travestis. Bueno, ¿y qué le digo? Si yo paso un carro no tengo ningún problema. Claro. No me dan ganas de empezar a pie. Claro, claro. O sea, una vez que yo camino por el barrio, camino por el centro, estoy acostumbrada a vivir sola, viajar sola, hacer de todo sin mayor problema, pero a cierta hora pasamos del San José que usted ve hoy día al San José de la población marginal y sea como sea, hay gente que está armada, hay gente que está acostumbrada al peligro, hay gente que reacciona mal a muchas cosas. Entonces, no dan ganas como de andar caminando. Regresemos a una de nuestras grandes preguntas. ¿Por qué comercio sexual en Barrio Amón? Aparte del despoblamiento y el consecuente cambio de uso de suelo junto con el surgimiento del turismo sexual, ¿qué otras condiciones hacen que Barrio Amón de alguna manera sea apto para la oferta y demanda del comercio sexual? Con el arquitecto Luis Herra fue posible conversar sobre esto a partir del concepto del derecho a la ciudad y la metodología de cartografías de configuración de espacio que él utiliza en sus investigaciones. Ahora, cuando hablamos de derecho a la ciudad, para mí tiene que ver, hay dos conceptitos por ahí, que son el goci y el disfrute, sobre todo cuando hablamos de espacio público. Si el goci y el disfrute del espacio público no es equitativo, hay que entender cuál era la razón para mí. Y el tema del derecho a la ciudad, yo lo he venido sintetizando y hay tres ejes de acción. Cada uno de estos mapas tiene un eje de acción, entonces cada mapa representa un eje de acción que está vinculado al derecho a la ciudad. Un mapa es de visibilidad, otro mapa es de acceso y otro mapa es de movilidad. la sumatoria de esos tres mapas me da un último, cada mapa yo mapeo, o las variables de cada mapa son variables que están ligadas a aspectos de derecho a la ciudad en cada uno de esos ejes de trabajo. Esto quiere decir que la sumatoria de esos tres mapas me da como resultado un último mapa que es el mapa de configuración de espacio, que es el que me acerca a mí como persona distante de esa dinámica a tener una aproximación de esa construcción espacial que hacen esas personas sobre esa dinámica que estoy tratando de estudiar. Creo que si hacer el ejercicio me acercaría a mí a tener una respuesta. Yo creo que Barriamón, no puedo afirmarlo porque no he hecho el ejercicio, debe tener, si lo cartografiamos en estos tres ejes de acción, en sus variables de acceso, visibilidad y de movilidad, no sé, más cualidades positivas y amenidades positivas que han permitido que estas dinámicas como el sexo en el espacio público, como la prostitución y como los burdeles que hay aquí, de verdad, existan. Porque son las tres, para mí, son las tres ejes principales, digamos, que se deben de cumplir para que se den estas situaciones. Entonces, en términos de exayos habría que ver cuál es la oferta que me ofrece el doctor Barriamón que me permite tener acceso a todos estos espacios, entenderla, cómo se mueven estas personas en el espacio y cómo son visibles. Creo que lo más, ahorita, digamos, si lo vemos así muy por encima, lo que mayor se ve son las chicas trans en la noche, trabajando en prostitución, pero igual uno camina un poquito más y ve todos estos locales, comerciales. creo que es un conjunto de las tres cosas de visibilidad, movilidad y el acceso. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Es posible conciliar la convivencia entre la comunidad residente del barrio y el comercio sexual que la acecha? A Andrés le preguntamos. Digamos que estos son fenómenos que son y ni los inventamos nosotros ni los vamos a desaparecer. Entonces, ¿cómo se podría convivir con este tipo de fenómenos? Procuro no juzgar los fenómenos para poder analizarlos en la medida de lo posible de una manera más amplia. A mí lo que me parece es que el fenómeno de la prostitución es prácticamente inherente a la ciudad, prácticamente inherente a la forma ciudad. Por lo tanto, no es natural, pero es que la ciudad no es natural, la ciudad es artificial. Entonces, es tan artificial como ella, es orgánico a la ciudad. Es orgánico de la ciudad y por lo tanto con él vamos a tener que seguir conviviendo y por lo tanto viviendo. A mí me parece que la experiencia de ciudades ciertamente muy evolucionadas, pero de ciudades como Hamburgo en Alemania, como Amsterdam en Holanda o como New Orleans lo manejan bien. Hay zonas de tolerancia y me parece que eso debe ser así, pero puede que nos ayude a cerrar un poco el círculo con y si hubieran calles y zonas enteras y hasta distritos enteros de vida alegre como fue el colonial La Puebla, no sería mejor saber que ahí sucede y que hay seguridad para ir, divertirse, encontrar una pareja casual, sea hombre, sea mujer, sea vestido, lo que sea y todo bien. No sería mejor controlar, me parece que sí se deben controlar ciertas cosas, pero de la manera más mínima posible para que no se convierta en un problema, me parece que el exceso de control es lo que genera problemas y de la misma manera que Amón Solar puede convivir con VIPs, me parece que estos negocios no son excluyentes, ¿por qué? Y si yo no voy a buscar una prostituta o un prostituto, no puedo ir a escuchar jazz a ese barrio, no puedo ir por una comida típica o exótica también a ese mismo lugar, de hecho no está, está dentro de la jurisdicción de San Ramón, de San, de Barramón, perdón, un sitio que yo tengo visto para eso y que tal vez ustedes lo han visto que es el fondo de esto, desde la cervecería Traube, un montón de bodegas ahí cerradas que hay que dan al río, con balcón al río Torres. Una cuenca que recuperaba, a mí me parece que hasta tiene espacio para parquearse, para bajar el ritmo como decíamos ahora y concentrar ahí una serie de actividades que hoy andan por la libre generando problemas porque andan por la libre, pienso que esta gente más que causar inseguridad es víctima de mucha inseguridad, los apedrean y hasta los balean, les tiran basura y los groserean y eso no veo por qué tenga que soportarse en una ciudad civilizada para ningún ser humano, no para eso es más eso, para nosotros, para ninguno, yo pienso que es una zona de tolerancia, no la solución pero sí por lo menos una manera porque insisto, de eso no hay solución, es que yo no lo veo como un problema, entonces yo lo veo como un fenómeno urbano y como tal tenemos que aprender a convivir con él. A Luis Herra también le preguntamos qué posible solución veía, escuchemos la conversación entre Manuel Morales de Semillas y él. Quería preguntarte Luis, bueno, desde tu experiencia como investigador y a partir de todo lo que has estado viendo y recopilando testimonios y diferentes puntos de vista de personas que habitan la ciudad en sus diferentes modos ¿es posible conciliar una convivencia o una cohabitabilidad de este tipo de espacios? En el caso específico en que estamos Barriamón entre quienes residen aquí permanentemente y quienes lo usan en temporalidades específicas. Bueno, es uno de los grandes cuestionamientos que yo tengo también en el trabajo, yo espero que después del proceso de recopilación y bueno, ahorita estoy trabajando en 12 mapas nuevos que son de población trans, los mapas de población VIH y los mapas de personas en estado migratorio regular, personas que están en el país porque en sus países de proceso han sido amenazados de muerte por superferencia sexual, entonces Costa Rica les ha dado refugio con esta población específica. Yo esperaría que el proyecto de alguna manera se direccione a crear políticas públicas porque hay algo que ha venido trabajando que tiene que ver con los procesos de urbanidad y que sean políticas públicas más afectivas, que se distancien bastante mucho de lo que hasta ahorita he leído y es como mi posicionamiento que sean contestatarias de las políticas urbanas que desde hoy en día son muy neoliberales y tienen que ver mucho con la individualidad de la persona que no promueven valores más comunales, valores más participativos de su gestión y lo otro es que una de las cosas que yo tengo clara también y que es un gran reto y desde la academia y desde la investigación que son muchas es casi básicamente mi trinchera diaria, cotidiana es que si no se habla de estos temas es negar la existencia de estas personas entonces yo en este momento no me siento con apropiación de poder plantear una solución pero si sé que hay que hablarlo y hay que interpelar a las personas y que es algo que es muy complejo y muy estructurado y que la solución depende de muchas personas de un ejercicio interdisciplinario. A nuestra vecina Lucía Echeverría le preguntamos si ha existido diálogo entre los vecinos residentes y estas poblaciones transitorias marginales e incómodas para el barrio ¿y usted ve imposible como que hubiera alguna manera de poner en diálogo a la comunidad residente del barrio con esta otra comunidad y en llegar como a algún tipo de acuerdo o sea yo sé que suena como pero se ha hecho alguna vez algún intento de diálogo yo creo que no porque yo creo que cuando uno ve conductas que no conoce a la gente lo que le genera es miedo entonces yo creo que esa ignorancia de lo que es el otro genera mucho miedo nunca cruzas para mí sería muy interesante dentro de un ámbito seguro porque no voy a parar en la calle a preguntarle nada porque no es lo que se presta dentro de un ámbito seguro poder generar un diálogo sí sobre todo escuchar porque escuchar todo aquello que uno no entiende generalmente te pasa que donde hay conocimiento hay más empatía lo que pasa es que habría que ver quién está mediando eso no, no, no mediando aparece quién siempre eso eso sucede no quién iría sin hacerlo de una forma agresiva porque yo creo que hacer un espacio de estos para ofender no tiene caso no hay que ir uno realmente a escuchar estamos llegando casi al límite de tiempo de este episodio y sentimos que apenas tocamos la punta del iceberg apenas tuvimos oportunidad de presentar el fenómeno del comercio sexual en Barrio Amón sin sumergirnos en la profundidad de estas aguas se nos hace muy evidente que el tema no termina aquí porque el tema tampoco comenzó aquí también pudimos conversar con Natalia Porras una artista costarricense transexual que actualmente ejerce la prostitución en el Barrio Amón pero no queremos ni alargar este podcast ni reducir la generosa conversación que Natalia nos regaló la tarde que aceptó nuestra invitación les compartimos un pedacito de esta charla y los invitamos a escuchar la conversación completa en nuestro próximo podcast en el cual seguiremos hablando sobre este fenómeno con la mera intención de que vayamos conociendo todas las aristas y las complejidades asociadas a este tema así que muchas gracias por escuchar Radio UPE mi nombre es Jorge Salazar y nos escucharemos la próxima ocasión hola buenas noches muchas gracias por regalarnos este espacio y por darle una voz a quienes nunca la han tenido mi nombre es Natalia Porras soy activista soy actriz soy artista plástica bueno me puedo poner todas las flores que usted quiera pero al fin y al cabo soy un ser humano con una oportunidad de hablar soy muy agradecida y estoy para ayudarles espero que que mi voz sea un aporte más que una imposición o una lucha qué papel en la cultura de Barremont les gustaría tener voy a ser muy muy sincera y muy directa en lo que voy a comentar mi población es muy difícil y de hecho yo cada vez que tengo que venir a ese lugar a trabajar me aparto mucho de las chicas porque para mí es un trabajo pero yo tengo una opción de vida yo vivo con mis padres y tal vez mi realidad no es tan parecida a la de ellas a veces se hacen actividades en San José donde las calles se cierran y muchas dicen bueno hoy nos cerraron hay que ir a ver donde trabajamos pero es un punto de trabajo hay muchas que no se van de ese lugar porque aquí es donde vienen sus clientes y a donde tienen el surgimiento algunas para sus familias incluso como para ellas mismas Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas Arquitectura en Comunidad creado para conversar sobre el pasado el presente y el futuro de Barrio Amor UPE 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 Gracias. Gracias.